Que la ley establece agravantes para los delitos contra el patrimonio económico cuando se cometan en contra de turistas, ya sean nacionales o extranjeros. En este caso, los peregrinos o visitantes que acudan a nuestro país por el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud, en caso tal de que sean víctimas de un delito contra el patrimonio, que comúnmente ocurre el robo o el hurto en contra de ellos, se le aplica a los autores una pena agravada. Por ejemplo, en el delito de los hurtos, la penalidad va desde 5 a 10 años de prisión, mientras que en los delitos de robo, la penalidad oscila entre 10 años con 6 meses a 18 años de prisión. El Ministerio Público también ha hecho algunos contactos con todas las embajadas y consulados que existen en nuestro país. Esto en arra de facilitarles la comunicación a aquellos peregrinos o visitantes que así lo requieran con las autoridades de su país en caso tal de que hayan sido víctimas de algún delito. Gracias. 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 Gracias.